¡Suscríbete al canal! ¿Puedo curar? A ver, ¿dónde están estos? Realmente he curado 2 Pero si, el mana no se gasta, macho Y aunque spamees ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Anda si me carga algo! Esperad, enseguida voy que es que estoy rapiñando todo lo que veo Macho Nekar ha cobrado una barbaridad tío, es que han salido enemigos, voy a poner un puesto. No está Nekar, que a ver si lo puedo curar, aquí está Nekar, que va a soltar un trozo de queso, se lo ha cogido Nekar, espero que sí porque está machacando el botón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me ha rectificado a mí, macho, qué ironía. Estoy fresco. Es cura, no vamos a... Ah, pues si, espérate, no está tan recargado todavía, que tarda un montona con recargarse. Ya, si, ya, por ahí. Vamos a la siguiente zona y os curo nada más entrar en la siguiente zona. ¿Dónde vais? No, pues pensaba que nadie había cogido de arriba. No, lo he cogido todo, lo he rapeñado todo. Pero una cosa, tío, no sabéis ir hacia adelante tan tranquilo porque habéis respondido a todos los enemigos de atrás y me ponéis bola de espalda. Yo que sé, tío. La primera vez que jugamos esta zona, vamos. Vamos, no, tío, que ahora te va a responder. ¿Queréis entrar a esto? Pues bueno, si de todas formas no has cobrado tanto, Tini, o sea... He muerto. ¿Has muerto? Claro que he muerto. Dios, no me he dado ni puta cuenta. Está muy a lo mío. Pues si me han venido 5.000 por detrás. ¡Hala! Yo joder, me gusta spamear el ER sin querer. ¡Coño! ¿Coño? ¿Qué es eso? Coge la pasta y huye. No, otra vez no. Bueno, pablo son dos. Puntos. ¿Qué coño es esto y que hace aquí, macho? ¿Por qué hay jefes en cada puta zona? Yo creo que esto es más grande que todos los jefes que nosotros nos hemos enfrentado en la anterior. Nos estamos riscando una barbaridad, pero es que la vida le baja poco. ¡Muerte de patada en los huevos, muerte de patada en los huevos! ¡Madre mía! ¡Así porque sí, macho! ¡Qué violencia más gratuita! Neckar se ha llevado a un objeto cheto. ¡Perfecto! ¡Muerte de patada sexual. El Casi no hay. Viene para hacer truco. Parece que tengo la altura. Me han dado la fuerza arriba. Tienes que hacerlo. Hay... No hay, no hay. Sele doy al botón derecho siempre para cubrirme. No consigo quitarme la costeña. Dile al Spiral Knight. Oye, hay que ir al botón derecho. Grupese. Mauricio. Pico, jugada. Ayuda, joder. ¡Esp 1997! ¡Dios mío! Son plaquetas. Nos están fundiendo. Espera, que tengo la cura. ¿Dónde estás? ¡Shh! Me cazó guarda. ¡Gracias Nekas por dejarme la vida, cabrón! ¿Veis aquí algo? ¿Veis una interrogación así turbia? Sí. O no. Hay una música de mierda. ¿En oscura? Eh mira, pues justo se me ha recargado. Tendré que bailar. ¡Dios! ¡Qué fetaco! ¡Qué fetaco! Si esto es una mazmorra solo de jefes, ¿qué coño viene ahora? Mejor jefe de la historia, la pantalla en negro. Ah, vale. Anda mira, es la chiquilla esta. No me acordaba ya de ella. Tenemos que rescatarla, supuestamente. Pues vamos a morir, pero yo. ¡Pues! ¡Dios cof de mierda! ¡Dios cof de mierda! ¡Dios cof de mierda! ¡Dios cof! No pod STEPH Myawrweb ¿Me puedes ir más o menos prota? SÍ Madre de dios, yo me pongo el skudo que os he dado Si cobráis será solo culpa vuestra. No puedo hacer ni una técnica macho, no estoy cuidando de todo, de tanto. El skill se me ha gastado ya el skill me parece. Madre de dios, tiene esto más vida. ¿Qué está pasando? Mira Nekar ha muerto. Ah no, el suelo estaba en el suelo. Ahora se me ha curado la... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No se tira del... Me están bombardeando. ¿Dónde estáis que os cubre? Me están pegando en el suelo tío, esto ya es barrio bajerismo. Macho, no hay forma. Tío, quiero usarla por encima. No, no me da tiempo a usarla. Ah no, si. Se va por tu padre, el muerto. Pues yo también. Bueno, R para revivir, ¿no? Vamos para allá. Luego vamos a punta. Madre de dios, la segunda vez que muero, macho. No lo dije, metí yo en master yo solo. Y ahora que, que esto es una fiesta, macho. Mira que rango. Tío, tío, tío. No, no puedo, no puedo moverme. Estoy todo el rato cobrando. Madre mía, venga ya. En el suelo, media hora. Madre de dios. Hay putos tornados. Si, macho. Hay que estar por fuera como las putas. Porque cuando te metas ahí dentro, te van a haber mechado tornados. Madre de dios, esto es que se suma. Taaah no, me he metido en los tornados. Me voy a morir. Coño, han muerto ellas, también. Han muerto la Cheta por lo menos. Hay dos retos Ya, pero bueno Ah, no No, estúpido tornado Estúpido tornado Estoy a punto de poder curar Ya, no me ha tanto tornado Me ha dado cinco golpes Al uno de cien y pico No Joder Por favor Joderos, dos Hostia, aquí quedan los retos que tengo No, ya está, ya me tengo tornado Voy a morir Me he librado por los pelos Pero estoy quemado Madre mía Está yendo a por mi todo descarado, chaval Porque no tengo una mierda de vida Ya está, me he muerto ya